Armonía Mágica Armonía Mágica Valentina ganará Sensación de soñar De vivir, de volar Saltarás, bailarás, lucharás Una vez, otra vez, siempre más Le pondrás corazón, voluntad Para ser al final una campeona Al final Valentina ganará Saltarás, bailarás, lucharás ¡Victoria! Una vez, otra vez, siempre más ¡Victoria! Los demás te darán amistad ¡Victoria! Y también lograrán que llores ¡Ella es especial! Valentina ganará ¡Al final! Armonía Mágica Que todos aplaudirán Un dulce sentimiento está Naciendo en tu interior Y lentamente crecerá Amor que sueña Con la felicidad Con la felicidad Al final Valentina ganará Sensación Mágica Saltarás, bailarás, lucharás ¡Victoria! ¡Victoria! Una vez, otra vez, siempre más ¡Victoria! Le pondrás corazón, voluntad ¡Victoria! ¡Veterás! ¡Venceré! ¡Victoria! Sensación De volar Valentina ganará ¡Ganará! Armonía Mágica Que todos aplaudirán Un dulce sentimiento está Naciendo en tu interior Y lentamente crecerá Amor que sueña Con la felicidad Al final Valentina ganará Al final Valentina ganará ¡Ganará!